Hacerlo otra vez Renando Hacerlo otra vez Hey, do it for you Let's get down En el día vas con pistola Buscando el hombre que robó el agua Y le das hasta su muerte Pero te agarran en el borde Los dolientes están cantando Mientras se arrastran por los pies Pero el verdugo no cuelga Y te ponen en la calle You can back, jack, jack Do it again We'll turn it round and round You go back, jack Do it again If you can do it again A lo final, quieres una pequeña salvaje y te trae solo dolor, todo el tiempo se sonríe, en rodillas estarás mañana You go back, jack, do it again, we'll turn it round and round You go back, jack, do it again If you want me to come, baby, again, if you get in, take a chicken, again, I give a failure, cha-cha-cha, again, do it again, do it again Go ahead, baby Oh, yeah Do it, do it Ja-cha-cha-cha Do it again Jura, jura Vegas y das patadas que no eres un jugador y te encuentras otra vez en Vegas con un mango en la mano Paretas negras cuando ese dinero las escondes cuando puedes en la tierra de leche y miel, volan en la mesa ya Back, jack, do it again Handing on, baby We'll turn it round and round and round, we go back, jack, jack, do it again, baby If you get in, I can move it again, I can freely breathe again Un pillado con pistola buscando la hombre que robó el agua y le das hasta su muerte pero te agarran en el borde Los colientes están cantando mientras te arrastran con los pies pero el pecho con mi cuelga y te ponen en la cabeza I like you, baby Treat me, man, baby Treat me, man, baby Right there I like you, baby Yeah Yeah, baby Shut me down, baby Out, man, come on Yeah, baby